Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar unas ideas muy divertidas de cómo envolver sus regalos para este próximo intercambio navideño. Así que, ¡comenzamos! Esta primera idea me parece muy divertida. Lo que vamos a necesitar son tres cajas. Una chica, donde dentro va el regalo, una caja mediana, una caja grande, tijeras, papel para regalo, papel china, papel de periódico y cinta. Empezamos envolviendo el regalo con papel de china. Lo metemos en la caja pequeña y después envolvemos el regalo. Después introducimos la caja pequeña dentro de la caja mediana. Rellenamos con papel y para finalizar envolvemos nuevamente. Repetimos la acción con la caja mediana dentro de la caja grande. Para finalizar, agregamos un moño. Y no olvides agregar un lindo mensaje. Recuerda que es muy importante reutilizar artículos que ya tengas en casa. Así no generarás tanta basura y ahorrarías un poco de dinero. En el intercambio familiar me tocó regalarle a mi hermano. Y le compré esta tablet, la cual sé que le va a servir muchísimo. Colocamos la tablet justo en el centro. Tomamos dos esquinas opuestas y hacemos un nudo. Repetimos con las otras. El nudo debe quedar por encima del primero. Y listo. Muy original, ¿verdad? Para regalos que ya vienen con su propia caja, podemos utilizar papel para envolver de lo que nos sobró del regalo anterior y darle un toque muy especial con un gran moño rojo que llame la atención. Entre toda la familia decidimos regalarle a mi papá una nueva pantalla para que vea todos sus deportes favoritos. Aquí utilizaremos varios tipos de papel de regalo que nos hayan sobrado para crear una combinación súper padre. Recuerda que la intención es lo que cuenta. Pequeños detalles hacen la diferencia. Y no necesitas gastar bastante para envolver regalos. Así que echa a volar tu imaginación y ponte creativo. Y si tienes otras ideas de cómo envolver regalos, pon en los comentarios. Nos vemos pronto y felices fiestas. Si te gustó el video, te recomiendo que también veas este y este otro. También recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si tienes alguna duda y quieres que lo aclaremos, déjalo en los comentarios y listo.